Jeffrey Michaels, encantado. Courtney Smith Donnelly. El gusto es mío. Algo no está bien con tu corazón, Jeff. Deberías retirarte. El equipo es promedio, con la excepción de Brittany Ward. Es mi única atleta que puede llegar a los nacionales y tiene oportunidad de llegar al podio. Le recomendaría traer a otro entrenador. ¿Y tienes a alguien en mente? La entrenadora Donnelly. Entren a campo traviesa en Orange Hills y entrenó a Brittany cuando estudiaba allá. Keisha Thompson batió el récord de la NCCA en los 800. Si Keisha es 4 segundos más veloz que Brittany, ¿cómo la vencerá? Siendo honesta, no puede. Es demasiado el tiempo a compensar. ¿Hace cuánto tiempo son novios? Hace dos años. Mi novio está entrenando para correr como un caballo. Es solo que odio cuando se burla de mí. ¿Hacemos relevos de 4x4? ¿Tiene algún consejo sobre cómo podemos ir más rápido? No requerimos de una entrenadora externa que venga para hacernos parecer que no sabemos entrenar. ¿Por qué hiciste eso? ¿Hacer qué? Tenemos dos tareas. La primera es que debemos hacerte 2 o 3 segundos más veloz y la segunda es que Keisha sea 2 o 3 segundos más lenta. Ella intentará reducir la velocidad de Keisha. ¿Cómo? Era una tormenta. Es ridículo. ¿Por qué correr bajo la lluvia? ¿De verdad quieres saber? ¿Te tomas muy en serio el cristianismo? Sí, señor. Lo hago. ¿Hiciste trampa? No. No contesta mis llamadas. Cuando la veo en el campus, dice que no quiere hablar. ¿Qué sucede? Entrenadora, no puedo hacerlo. Es muy difícil. Quiero que vengas unos días antes. Planea venir el 16. El sábado es la competencia nacional. Vi a Keisha en las finales del año pasado. Tendría que tropezarse y caerse para que alguien tenga oportunidad de ganarle. ¿Esa es su idea? Su tiempo es 2.4. El mío 2.8. Ni siquiera estoy cerca. No puede ser lo que la entrenadora está esperando. ¿Qué es qué? Oye, ganas al perder, ¿sí? Jamás he escuchado que una corredora baje su velocidad para que una más lenta la venza. ¿Tú sí? No. ¿Entonces cómo la vencerás? Tengo una idea. La carrera perfecta. La carrera perfecta.